Y buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos a un nuevo video, nueva temporada amigos, ya estamos acá en lo que es iniciando la nueva temporada para intentar subir al gran maestro que es el nuevo rango Estamos en Oro 3 amigos y quería mostrarles algo que me causó mucha, mucha curiosidad que es que se acabaron de desaparecer amigos, no hay más No se pueden comprar más de ninguna manera gente, no hay más tarjetas por 2 Amigos, las tarjetas por 2 se acabaron, observen acá en este lugar en donde se compraban y ya no hay Yo pues me di cuenta porque yo venía a comprar mis 10 tarjetitas por 2 cuando ya no hay Ahora no hay amigos, no hay tarjetas por 2, se acabaron las tarjetas por 2 amigos, no hay ni una, ya no se puede canjear Otra cosa que les quería contar es que el TOC Global número 1 gente, lleva solamente 10 partidas jugadas 10 partidas jugadas, el TOC Global número 1 y obviamente él tiene tarjetas por 2 todas sus partidas Y yo no tengo ninguna, por eso yo estoy en Oro 3 y él está en la posición número 1 amigos Entonces amigos, eso era lo que les quería contar, se acabaron las tarjetas por 2 definitivamente Esperemos que no vuelvan para que esto sea una competencia muy sana, muy tranquila Sin esto todo va a ser mejor amigos, espero que se encuentren muy bien Más adelantito nos vemos con un nuevo video muy muy bueno que va a estar del día de hoy Así que amigos, chau chau